Calabro, ¿cómo le va? ¡Qué elegante está! ¡Está divina! ¡Feliz cumpleaños! La pista de baile del Bailando y Marta Sánchez que tiene 50 y te veo a vos y tiene... ¿Tiene 50? Tiene un lomazo, ¿no? Ah, ¿viste? La reivindicación de la 50 años. Yo pensé que era la Padillón de este centámetro. No, no, muy bien. Así que buen, pero... ¿Cómo se apaga tener esa figura? Porque te dicen, ¿cómo hacen? Porque venís acá, comés, comés. Te dicen, ay, vive en los centros de estética. Macana, no sé, vive en los centros de estética. Ay, ¿cómo es? Gimnasio, gimnasio. ¿Cuánto tiempo? Viste que a Susana lo ven muchas mujeres que quieren saber cómo hacen para cuidar esta imagen, este cuerpo. Y que, no, en el caso mío, yo voy al World Club todos los días hace años, hace años. El World Club que es como un segundo hogar, ¿no? Pero no hago un entrenamiento muy poquísimo. Tomar mate, ¿no? Decirnos qué haces. No, hago bicicleta, salto, ¿cómo salto? La soga ahora. Porque cuando me voy de gira, si no hay bicicleta, salto la soga. ¿Cómo te llevas con Laura, Fidalgo? Porque hay una rebelión, hay así como una rigidez entre Fidalgo y Pampita. Fidalgo, ex jurado dijo que Pampita no sabe bailar, no sabe nada. ¿Qué hace ahí de jurado? Palabra más, palabra menos, dice, bueno, dice que baila. ¿Baila? Yo bailo. Ella hacía fotos. Ella trabajaba en un local de ropa vendiendo XXL. Tiene una base. Primero ganó. Para Fidalgo, que lo mira por todo. No, ganó. Ganó el bailando. Y segundo que creo tiene una base clásica. Claro, no ha hecho nada. Para, 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 para. ¿Vos querés decir que Laura, Fidalgo participó y no ganó y Pampita, sí? Muy bien, Ileana. Tuvo mala suerte, Laura. ¿No te acordás el accidente horrible que tuvo cuando estaba en el mejor momento? Ese accidente, que bueno, que la tuvo también tanto tiempo sin poder trabajar. Era, era, era una de las favoritas creo en ese certamen. Pero bueno, tuvo esa desgracia que a veces por sobreexigirse y por, por querer brindar y dar más, es cuando pasa eso. Felicitaciones, feliz cumpleaños y me alegro que estés con la familia pasándolo bien. Sí, sí, con toda, toda la familia. Vino hasta, hasta la Nona de Italia, todos. Gracias. Gracias, muchas gracias.